Estuve contigo siempre, cortando las mañanitas, te seguí por el viento aferrada a tu cuerpo, guiada por tu aroma, convertida en paloma, y no me pude expresar. Te seguí hasta el Olimpo, preguntando a las ninfas que te vieron pasar, y ellas me dijeron prestas, que a pesar de tu rabia, conservabas la savia de ese, tu dulce versar. Y seguí preguntando al sol, la luna, las estrellas, pero echaban centellas entreídas y rabietas, pues tu paso dejaban tanta luz que espantaba, tanta que opacaba su radiante hábitat. Al llegar a la tierra, te oí como sirena, percibiendo tu cántico que me envolví en un manto de ensueño y de remanso, que aún no me despierto de tan dulce rimar. Traté de tomar tu mano y expresar mi admiración, pero olvidé mi estado que convertida en paloma, no pude más que mirarte y un roce como besarte, y nunca, nunca te pude hablar.